Estimar la bicicleta Es un buen comportamiento Es un buen comportamiento Podéis de forma concreta Que todo este movimiento Todo el pueblo Todo el pueblo manifiesta Y seguimos la vía verde Que nos amplí de libertad Y respetando la natura Caminando por la ciudad Faremos amable la vida 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 Amable la vida